Vamos de una y suscríbanse chicos al canal si no lo han hecho no olviden de activar la campanita de notificaciones Bueno esto es para que Youtube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal Y por supuesto si les gusta este video no olviden de dejar su hermoso y maravilloso like Vamos de una Vamos Buena Iniciando ya la primera aquí que tenemos ya ahorita Fogatita de una nos curamos Y bueno Si no estoy mal Mi crack deberá de caer acá Porque el 100% el 99% de personas que son eliminadas Vuelven a caer al mismo sitio Y que les digo este no va a ser la excepción mi amigo Vamos a ver acá No al parecer ya me vio y se alejo y completamente ya lo perdimos de vista Vamos de una Vamos que vamos por lo menos la parafal que es la que bueno Vamos no se para donde se fue mi crack porque ya lo hemos buscado Y al parecer solamente desapareció parafal juntamente con la P90 Llevamos Ocupamos Ocupamos la mira nivel 4 Creo así que de una nos vamos acá Vamos a ver Subimos esto y nos vamos a ver que Que es eso Que es eso Hay alguien acá Que paso Se le fue el internet o que paso Vamos acá Al lobby No Que paso ahí Vamos una vez mas Al piso Y lo digo con una emoción Si estaba prácticamente no tenia internet Pero de igual manera Kill skill no No tenia absolutamente Nada Vamos acá que quedan 12 aun dentro de la partida Y bueno no hemos visto a gente Iba a decir no hemos visto nada de gente Pero Justamente ahí venia Me callo Me callo me callo Vamos 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 Para de acá Solo chequense mi vida chicos Vamos De una No 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 Esto era el colmo No 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 Que hice ahí Que hice ahí Que hice ahí Y bueno Iniciamos nueva partida Por este ladito Caemos Y justamente Viene alguien Acrás de nosotros Así que Bueno Creo que se fue para abajo Uy que buena auge Que suerte tuve Porque prácticamente He jugado varias partidas Y no hemos No hemos encontrado Absolutamente La auge Y ahorita cayendo Y de una La topamos Vamos Allá va Al parecer No me ha visto Así que solo necesitamos Que se quede quieto Un momentito Para enviarlo al piso De una Vamos y luego Bueno Ya la evolucionamos A por lo menos Al nivel 1 Y vamos a ver Si mi crack Cae acá Vamos Y bueno Quedan aún 22 Dentro de la partida Y creo que hay uno Justamente En el bunker De allá Bunker Casita No sé Pero ahí hay uno Vamos a ver De que De salir Tiene que salir Mi crack Vamos acá Allá va Puro amarillo Pero por lo menos Le quitamos algo de daño Vamos de una Acá Sal crack Vamos sal Solo fíjense No 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 Se mira que es Demasiado insano Mi crack Me dejó muy tocado Y viene acá Viene por mí Vamos Si Vámonos De una Pero al lobby Porque no hicimos nada Y aquí estamos Bueno Estamos solamente A 16 puntos De subir A heroico elite Bueno ahorita Estamos en heroico Dos escreaditas Y al parecer Hay uno allá Bueno Creo 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 Vamos Vamos acá Creo que se estaba enfrentando Con alguien Vamos acá No me vio De una No 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 Siento un poco de lástima Por mi crack Porque de verdad Estaba demasiado tocado Y de Vieron Dejo la carita De pocos amigos Ahí vamos Vamos de una Acá Tenía un montón de cositas Esto Vamos Y bueno Quedan aún Hay Hay uno acá ¿De dónde saliste Crack del techo? ¿De dónde? Estás tocado Prácticamente lo tenemos Si no a un tiro Por lo menos a unos dos Crack tiritos Vamos acá Activamos Velocidad rápida Y aquí está Curándose En la pared Uy ¿Estás acá? Buena Dos kills Y quedan ¿Cuántos quedan? Aún cinco Quedan dentro de la partida Tenía un montón de cositas Que nos sirven Tenía el chip Vamos acá Que tenemos la MP5 Evolucionada Al tope Vamos Vamos a intentar Lanzarle una granadita Por este lado Y con algo de suerte Le quitamos daño Nada Le quitamos Unos amaritos Vamos a una Buena 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 Por ese lado Y si ya llegaron Hasta este punto Del video Suscríbete No olvides compartir Este video Con tus amigos Dale like Para más contenido Como este Y quedan Prácticamente Dos ¿La ganamos? ¿No la ganamos? ¿Quién sabe? Vamos a intentar Por lo menos Hacerlo mejor En esta partida Vamos acá Nos quedamos Un momentito Acá en el árbol Vamos que se mida Demasiado insano Vamos acá Tenemos que aguardar Nuestra debida Distancia Pero me preocupa Que no hemos Localizado Al último Vamos Le quitamos Un amarito Nada más Acá Quedan dos todavía No sé En dónde va a estar No, no, no ¿Cómo fue? Estaba cubierto Y solo chiquense ¿Cuántas kills? Diez kills Llevabas No puede No Bueno No, no Sin palabras Suscríbete Dale like Y así llegamos Al rango de heroico Élite Por lo menos Subimos Eso es lo que importa Bueno Hasta aquí el videíto Nos vemos Un próximo Bueno